Por fin se llega el día, después de tantos años Hoy logro ver tu suerte, hundida en mi desengaño Por fin se llega el día, que vienes a buscarme Pidiendo te perdones, tus faltas cometidas Me alegro que ahora sufras, las penas de amargura Me alegro que hoy comprendas, lo que el destino cobra Por fin se llegó el día, que estás arrepentida Me alegro que ahora sufras, lo que sufrí en la vida Te fuiste de mí un día, dejando una partida Una herida que cierra, y no puede perdonar Por eso dice el dicho, el que debe la pagar Más tarde que temprano, tú la ibas a pagar Me alegro que ahora sufras, las penas de amargura Me alegro que hoy comprendas, lo que el destino cobra Por fin se llegó el día, que estás arrepentida Me alegro que ahora sufras, lo que sufrí en la vida